Ay, 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 de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río. El de la mulaturdá, el de la mulaturdá, el de la mulaturdá, mamita mía, que van al río, que van al río. Ay, que me he equivocado, ay, que me he equivocado, que el de la mulaturdá, mamita mía, no es mi marido, que es mi puñado. ¡Ajá, jajajaja! ¡Ajá, jajajaja! ¡Ajá, jajajaja! ¡Ajá, jajajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajajaja! 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 ¡Jajajaja, jajaja! En el campo de Chirita dijo, quiero su adiós, soy tan valiente que tú, Más aleluya, gitano, soy tan valiente que tú, Más aleluya, gitano. Más aleluya, gitano. Tú tienes el mar, tú tienes el mar. Tú tienes el mar. Más aleluya, gitano. 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 Más aleluya, gitano.